No importa como me sientas a mi marito, entonces solo tienes que ir caminando derecho ¡Guu! ¡Con confianza! ¡Guu! ¡Cagolin! ¿Y ya? ¡Ya! Ahí está el gallinazo, ya subimos ¡Uuu! ¡Está el gallinazo! ¡No! ¿Preparada, Mari? Preparada ¡1, 2, 3, marico! ¡Gana, Mari! ¡Vamos! 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 ¡Corre con ganamari! ¡Corre, corre! ¡No me levanto! ¡Corre con ganamari! ¡Corre, corre! ¡Gooo! ¡Muy bien, Mari! ¡Guau! ¡Wooow! Es que no lo digo WOOOOOO ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, sí ¡Hola, Manny! WOOOOOO ¿Qué pasa? ¿Será que visita? Sí ¿Otra sin viendas? Ya, pueda, hola... Jaja Byaaaay ¡Oh, chau! ¡Wow! ¡Qué luna! ¡Oh, chau! 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 ¿Te gustó? ¡Una nota! ¡Oh, chau! ¡Oh, chau! ¡Oh, chau!